...que nos dan habitualmente desde el Colegio de Farmacéuticos y temas realmente muy interesantes en el día de hoy, lo que tiene que ver con medicamentos y los pacientes mayores. Ana, Romina, ante todo, muy buenos días. Gracias por hablar con la radio, con el canal del diario. ¿Cómo están? Hola, buen día. Bueno, sí, pero muy bien. Empezamos con Romina, si les parece, bueno, tema medicación en personas mayores, tema importante, necesario de saber. Contanos, Romy. Sí, la verdad que es muy común en las farmacias que se vean. Los adultos mayores tenemos que tener en cuenta que generalmente son personas que están polimedicadas porque tienen distintos tipos de enfermedades de manera conjunta. Entonces, muchas veces pasa que tienen mucha cantidad para tomar en cuanto a lo que es medicamentos y a veces al mismo tiempo, eso se ve con mucha frecuencia, pero bueno, uno tiene que tener ciertas precauciones y ciertos conocimientos de cómo es la fisiología del adulto mayor porque la función renal por la cual se eliminan los medicamentos y la función hepática por la cual se activan ciertos fármacos está disminuida. Entonces, uno tiene que tener precaución porque son una población con un alto riesgo de aparición de efectos adversos por parte de los medicamentos, a diferencia de lo que es un adulto joven. Correcto. Y bueno, Ana, evidentemente hay que tener en cuenta también lo que mencionaba justamente Romina, que están consumiendo distintos medicamentos, de allí justamente la importancia que en las farmacias sea un farmacéutico, sea un profesional quien también los atienda, ¿no? Exactamente, sí. Tienen que saber que siempre hay un farmacéutico disponible para poder responder todas sus consultas y nosotros lo que siempre pedimos a los pacientes es que ellos tengan un registro de los medicamentos que toman, que si les sirve que lo anoten, con las dosis, el nombre del medicamento y a la hora que tienen que tomarlo. Y es importante que ellos conozcan el nombre de los medicamentos que consumen. Eso es importante a la hora de poder resolver una cuestión y que también sepan que hay medicamentos que conviene tomarlos en la mañana, como por ejemplo la medicina para la tiroides, los medicamentos inhibidores de las flotones, hay otros que conviene tomarlos de noche, como los medicamentos para el colesterol. En todas estas cuestiones nosotros siempre podemos asesorarlos y estamos disponibles para eso. Y también hay que tener en cuenta que a veces, como decía Romy, por todos estos procesos más arlentecidos, a medida que uno va creciendo, es necesario ajustar dosis, hacer ajuste de dosis muchas veces es importante para evitar la acumulación del medicamento y la toxicidad y también los acuentos adversos. Bien. Pues sabes que estás ahí con baja internet, Romina, pero por lo menos te escuchamos hasta el final. Le pregunto a Ana, justamente estas cuestiones que planteaba Rodolfo, este seguimiento que hace el farmacéutico también, porque obviamente el médico es quien determina cuáles son los medicamentos que el adulto mayor va a consumir, pero después en las farmacias se encuentran con el cuándo lo tomo, cómo lo tomo, bueno, las interacciones en medicamentos, Ana, que hemos hablado también en otros momentos. Exactamente, sí. Por eso es importante que los pacientes indaguen, que pregunten, que no se queden con dudas, que siempre sienten que estamos ahí para evacuar todas las repuntas que tengan. Bien. Romina, si querés agregar algo de esto. También es importante tener en cuenta un factor que es la malnutrición de los adultos mayores, eso se ve con mucha frecuencia, porque, digamos, los adultos mayores, a veces o por falta de piezas de dentición, o por el uso de prótesis dentaria, disminuyen en un 75% la capacidad de masticación. Es un proceso muy importante por el cual se ingieren muchos nutrientes, entonces la persona anciana directamente opta por eliminar ciertos productos que le afectan a la boca, como ser frutas duras o algunas determinadas verduras, y eso conlleva a lo largo del tiempo que presenten un estado de malnutrición, ¿sí? Entonces, eso también va acompañado, por eso es un equipo multidisciplinario el que trabaja con el adulto mayor para tratar de cubrir todas esas deficiencias. Muchas veces hay medicamentos que no hacen el efecto terapéutico deseado por la deficiencia en cuanto a la nutrición que tiene esa persona. El tema de eventuales confusiones de medicamentos, que las cajas son más o menos parecidas, y que la vista a veces no nos acompaña cuando vamos a tomar determinado medicamento. En este sentido también hay que tener muchísimo cuidado y más todavía la gente mayor, ¿no? Sí, totalmente. Por eso es importante identificarlos, que ellos lo conozcan, saber especialmente qué marca, porque muchas veces cuando van a las farmacias ellos quieren ir tomando la misma marca, entonces para nosotros nos sirve ese tipo de información para poder seguir dándole el mismo medicamento. Y en este caso es importante también que al tomar a veces el mismo medicamento se disminuyen los errores en las tomas y toda la toma va a conllevar directamente a un resultado terapéutico que no queremos. Entonces es importante que cada uno conozca bien los medicamentos que consume. Y con respecto a lo que dije, solo quiero agregar que también algo muy importante es agua. Sobre todo ahora que empieza el día de más calor, es súper importante que nos hicimos como corresponde. Y en los adultos mayores están más predicados para la deshidratación. que por favor hay que tomar agua a pesar de no tener sed. Y con respecto a la dieta, también es importante incluir todos los tipos de nutrientes, las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Todos son importantes. Recordamos que no hace falta tener las mismas calorías que consumíamos a los 20, pero sí todos los grupos de alimentos. Eso es muy importante. Nunca hay que perder la dieta. Bien. Bueno, yo diría, Romina, si querés cerrar vos, como para... Te cierro con una preguntita más. ¿Les sirve a los adultos mayores el tema de los pastilleros? Es decir, sacarlos de la caja que ustedes decían que no era lo más recomendable porque hay que conservarlos en cajas, pero muchos utilizan pastilleros y ya tienen más o menos acomodado, inclusive algunos que vienen con el día, con la hora. ¿Qué piensan ustedes de esto como para cerrar? En eso, en el adulto mayor, sí, sirve, le sirve. Hemos visto que ha dado resultados. No es lo más aconsejable, pero bueno, si ellos lo tratan de guardar en un lugar lejos de la luz y en un lugar no húmedo, recordemos en una de las charlas que dijimos que el lugar más húmedo de la casa es el baño, con lo cual los medicamentos no pueden ser conservados ahí. Pero si a ellos les sirve, sí, es muy útil. El uso de los pastilleros porque aparte la mayoría de los comprimidos tienen diferentes colores y ellos muchas veces también se guían por los colores. Pero bueno, es importante que en un tratamiento el 10% corresponde al médico del éxito del tratamiento y el 90% corresponde a la adaptación del paciente para cumplir ese tratamiento. Correcto. Entonces, con la ayuda de los farmacéuticos lo puede llegar a lograr. Tal cual. Y los familiares, obviamente. Sí, tal cual, tal cual. Ana Romina, muchas gracias a las dos. Bueno, este espacio del Colegio de Farmacéuticos en la virtualidad también, pero no nos arreglamos como para charlar con las dos cada una desde su casa. Muy amables ambas. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Ana Krieger, Romina Badaloni del Colegio de Farmacéuticos de Tandil. Así que, a tenerlo en cuenta, si usted tiene alguna consulta, el farmacéutico, el farmacéutico es el que está más cerca suyo. Cualquier problema, cualquier inconveniente se lo resuelven. Es, digamos, la persona más cercana, si se quiere, la persona más cercana que uno tiene, el farmacéutico. Siempre con la farmacia cerca de casa, bueno, la verdad que es bueno tenerlo cerca porque nos aconsejan, nos dicen, y así nos metemos la pata, en este caso, bueno, con el consumo de medicamentos. Antes de la pausa, Rodolfo, y antes de agradecer a Traverso, tenemos que hablar de Sandro Sanitarios. Venta de sanitarios, caños de cloaca, agua, gas y todos los repuestos. Atendido por su propio dueño, por supuesto. Ahí está Sandro Porta. No solo los caracteriza la calidad y los buenos precios, sino la atención personalizada y el asesoramiento. Esto los ha llevado a posicionarlos, como un sitio de referencia en el rubro de los sanitarios. Velo a Sandro Porta, podés pagar con el plan Ahora 12, Ahora 18, Sandro Porta, Gonzalo, Facundo, Matías, Benjamín, son quienes te atienden, te asesoran. Bueno, en horario corrido, acordate, en horario corrido, Pelegrini 528, en horario corrido, Pelegrini 528, esto es Pelegrini entre Rodríguez e Irigoyen. El teléfono, 444-2171, 444-2171, y si querés pedir un presupuesto por mail, sandrosanitarios, arroba gmail.com, sandrosanitarios, arroba gmail.com. Muy bien, 9 de la mañana, 20 minutos, y lo comentábamos recién, la importancia.